Los que más saben de cuidado, cuando nada puede fallar, confían en la limpieza y desinfección imbatible que solo un experto puede dar. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza y SARS-CoV-2. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60.